¿Te imaginas un mundo sin electricidad? Hola, soy Pedro Zúñiga, arquitecto con 28 años de experiencia en la construcción de vivienda. También soy electricista certificado del estándar de competencia laboral EC0118 que trata sobre la realización de instalaciones eléctricas en edificios de vivienda. Igualmente soy agente capacitador externo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Acompáñenme hasta el final del video donde haremos una dinámica para valorar la importancia de la electricidad en nuestras vidas. Antes de entrar en materia les voy a contar un poco sobre mi historia y cómo me involucré en las instalaciones eléctricas. Cuando tenía 18 años me encontraba cursando la materia de instalaciones eléctricas en la carrera de arquitectura, pero desafortunadamente era una materia más que nada teórica. Así que cuando mi padre estuvo construyendo una remodelación en la casa, vi la oportunidad de poder practicar lo que estaba aprendiendo. Así que le dije, pues papá yo te voy a hacer las instalaciones eléctricas de esta remodelación. Al principio lo dudó, imagínense que fuera a cometer un error y quemar la casa. Sin embargo al final confió en mí, así que apoyado con la persona que estaba realizando las instalaciones de plomería y que también tenía nociones de la intensidad, pues fui realizando la instalación eléctrica de la remodelación. Al final los focos se encendieron, los ventiladores giraron, incluso realicé una instalación en tres vías. Pues todo funcionaba aparentemente y ya me consideraba un electricista. Sin embargo debo confesar que cometí todos los errores que se pueden cometer cuando uno está comenzando de manera clínica. Cuando terminé la carrera ya tenía yo trabajo en una constructora, como residente de obra. Y pues me fui pegando también con los instaladores eléctricos, ya que esta experiencia con las instalaciones me dejó un gusto por la electricidad que fui cultivando posteriormente. Sin embargo, pues aprendiendo con los instaladores de la obra, lo único que fui aprendiendo fue pues sus mañas. Con el tiempo llegué a ser jefe del departamento de diseño de la constructora y ahí es cuando al involucrarme con instalaciones a nivel urbano, fui tratando con ingenieros electromecánicos, unidades verificadoras y así es como descubrí que para hacer instalaciones eléctricas existía una normatividad, un documento que nos decía pues prácticamente cómo se debían de hacer las instalaciones eléctricas. Estoy hablando de la norma oficial americana, norma 0201-CD, que pues cada seis años va actualizando. O sea, actualmente estamos en la norma 0201-CD 2012. Así fue como descubrí que durante mucho tiempo había estado haciendo mal las cosas. Por ejemplo, no incluía en mis instalaciones tableros de distribución, ni hacía la división de circuitos, no sabía nada de código de colores, ni de la importancia de la puesta a tierra. En muchos países los electricistas deben estar certificados para poder realizar las instalaciones. Es la única manera de garantizar que las instalaciones eléctricas se realicen respetando las normas. Pero en México la mayoría de los que nos dedicamos a las instalaciones eléctricas aprendemos de manera implícata, desconociendo que existen estas normas, como fue mi caso. Por eso el objetivo de este canal es que todos sepan cómo se deben hacer las instalaciones eléctricas residenciales en base a la norma, para que se puedan hacer de manera eficiente y segura. Por eso te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita, y de esa manera estés al tanto de las actualizaciones y los próximos videos que estaremos subiendo. Pero, ¿por qué es importante que tengamos instalaciones eléctricas eficientes y seguras? ¿Le estamos dando a las instalaciones eléctricas la importancia que deberíamos? Para iniciar a contestar a esta pregunta vamos a hacer un poco de historia. En 1880 se pone a funcionar la primera central generadora de energía eléctrica de México, en Northern Ireland, Inglaterra. Era también la primera central hidroeléctrica de la historia, ya que era movida por un molino de agua. La central fue desarrollada por William Armstrong y le servía para prender un solo foco que tenía en su galería de arte. Posteriormente Thomas Edison construyó la primera central termoeléctrica de la historia en Pearl Street, Nueva York, en 1882. Está considerada como la primera central comercial de la historia, aunque solamente daba servicio a 83 usuarios. Esta central tenía un generador eléctrico de corriente continua y como combustible utilizaba carbón. En México la primera planta generadora se encontraba en la ciudad de León, Guanajuato, a fines del siglo XIX. Era utilizada por la fábrica textil, La Americana. Poco a poco se fue extendiendo esta forma de producir electricidad, aunque era aprovechada principalmente por la industria minera, textil, y muy poco para iluminación residencial. En 1889 ya operaba la primera planta de energía hidroeléctrica en México, en Matopilas, Chihuahua. Esta planta ya le daba servicio a mercados urbanos y comerciales, donde la población era de mayor capacidad económica. En 1937 México contaba con 18 millones de habitantes, de los cuales solamente 7 contaban con energía eléctrica. Y esta era proporcionada con mucha dificultad por 3 empresas privadas. Para resolver esta situación, que frenaba el desarrollo del país, el gobierno de aquel entonces creó, el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad. El 27 de septiembre de 1960, el presidente López Mateos nacionalizaba la industria eléctrica. De esa manera, la electricidad se empieza a extender por todo el país. Si tomamos en cuenta que la humanidad tiene unos 2 millones de años, podemos concluir que en menos de 100 años nos hemos vuelto prácticamente adictos a la electricidad. Ahora la utilizamos para todo. Pero recordemos que nuestros abuelos, pues, calentaban la comida con carbón, y se iluminaban con velas o quinqués, congelaban o conservaban el alimento en sal, se desplazaban por medio de caballos, bicicletas o a pie. La comunicación era a través de cartas, escritas. Pero ahora las nuevas generaciones solo necesitan apretar un botón para contar con todas estas comunidades. Pero al haberse convertido en algo tan rutinario, hemos olvidado su importancia. Por eso, como les decía al principio del video, me gustaría que hagamos una dinámica para reflexionar un poco sobre la importancia de la electricidad. Esta dinámica suele ser la primera actividad que hacemos en los cursos de instalaciones eléctricas esenciales que imparto. Vamos a imaginarnos un escenario de película de ciencia ficción. Imaginemos que un día despertamos y que no existe más la electricidad. No nos interesa saber cómo ocurrió, si fue por fenómeno natural, un apocalipsis zombie, o extraterrestres, o un fenómeno magia, no sé. Eso es lo de menos. No nos interesa. Tampoco nos interesa cómo lo vamos a resolver. Simplemente vamos a reflexionar que desapareciendo toda la energía eléctrica de toda la Tierra, ¿cómo nos enfrentaríamos a esta situación? ¿Cómo nos afectaría nuestra vida diaria? Y, ¿cómo nos afectaría como sociedad? Les invito a que escriban en la sección de comentarios sus historias. No tienen que ser extensas, pueden ser historias breves. Pero que nos ayuden a reflexionar, ¿qué ocurre cuando virtualmente nos quedamos sin electricidad? Por último, me gustaría mencionar que si no existiera la electricidad, pues, no existiríamos los electricistas. Así que también les invito a reflexionar sobre la importancia del papel del electricista en la sociedad. No estoy diciendo que sea el oficio más importante. Todos los oficios son importantes. Sin embargo, si las instalaciones eléctricas son importantes en la sociedad, tal vez no estamos dándole al oficio del electricista la importancia que deberíamos. ¿Ustedes qué opinan? Si les ha gustado el video, les invito a que le den un like, se suscriban y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. También les invito a que me sigan en las redes sociales. En la descripción allá abajo se encuentran las ligas a cada una de ellas. Igualmente, en la sección de comunidad, estoy haciendo una encuesta para averiguar cuáles son los temas que más les gustaría. Los temas que han estado comenzando a proponerse me hacen muy interesantes y vamos a estar tratando sobre ellos más adelante. Por el momento es todo, así que hasta pronto.